Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora a continuación les quiero presentar las primeras imágenes de dos figuras Transformers Core Class en este caso son los Decepticos Iwanus y Skywarp de la serie Juguetes Transformers Legacy y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno acá podemos ver modo robot a Iwanus versión Core Class de Transformers Legacy, bueno y acá podemos moverlo en su modo alterno el cual es una motocicleta Cybertroniana, bueno y acá podemos moverlo dentro de su empaque, dentro de su caja bueno y acá podemos mover a Skywarp, también versión Core Class, bueno y acá podemos moverlo dentro de su empaque, dentro de su caja y acá podemos moverlo en su modo alterno, un avión de combate, bueno y acá podemos ver los detalles acerca de este Iwanus y bueno y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, o sea con esto me despido, adiós, que me fuera, chao